Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Capricho, pues bueno, por hacer algo, por tener un sueldo, ¿sabes? No, ¿por qué? No es para un window, no. Lo que yo daría, pues puede trabajar. ¡Aunca, unca, unca! Venga, vamos a ganar, chicos. Lo guardan en ping 2, chavales. Vamos, equipo. Vale, vaya pinta se va mi arma, tú. Un poco más. Y lo ha llegado a un desfilo de moda. Puta madre. Uy, qué blanquito voy. La peña, tío. Los malditos matados con Warden 24-7. Ya, es que qué pereza. Bienvenidos a Rainbow Six. Uno muerto, no salí tan bueno. ¿Tan bueno Rainbow Six? ¿Por qué no salí Rainbow Six? Tiene uno en piano, creo. Quería tapearlo, tío. ¿En Europa? Porque un español no puede ser inmigrante, ¿verdad, David? ¿Te acabas de meter en un circo tú solito, David? Ahí va. Eh, puede ser. Puede ser. Aquí pegó a la ventana, eh. ¡Oy, buah! Los genes de conquistador, chicos. Perdón. ¿Qué ha pasado? A ver. Los genes de conquistador. Oye, ¿pero esta gente sabe defender? No sé. Yo he visto un agujero disparado. Se ha muerto. Ah, pues sí, mira. Uno ha disparado. No me mates, David. ¿Por dónde me va a pasar la bala, no? Por favor, David, no lo dispare, por favor. Este feinao. Ahí va, en rotación. ¡Paku! Ay, que moro. Que moro, dice ahora. Está racista el chico. O sea, esta peña es como muy mala, ¿no? O están completamente... No, si son muy buenos. ...shockeados, sí. Y aquí el... ¡Au, aquí el dor! Sí, será por dores, bro. ¿Eso qué está? ¿Qué ha hecho? Ahí está, realéctrica, tú. Llevo de skin. Madre mía. ¿Qué skins tengo últimamente en el mundo de juego? Vale, vamos a mirar atrás, que luego nos pilla la espaldita. Vale, todo bien. Madre mía, tío. Yo creo buenísimo, Miguel. ¡Quién va a disparar! La ventana está, míramela. Vale, te la miro. La ventana de baño. ¿David? Sí, te la estoy mirando. ¿Qué me estoy mirando? Estás en la otra punta, cabrón. Ah, que te la mire con un dron. No, el piqué a la piña, tío. No esperaba que... Te la mire porque va a salir uno. Hay uno en piano. No sé quién he matado. No hay nadie. Está cerrado. Pero si me haces un clip de las tres kills, yo os lo agradecería infinito, ¿eh, Chad? Que vayáis en el apartado de clips y me hagáis una de las tres kills para ya poner en TikTok. Este Roots con agujero de culata es lo mejor que podéis hacer en Outback. Y entonces venga un montón de gente que es Cobre 4 y diga... Es que lo juegan con cascos. Ese clip no sé yo. Creo que tenéis que ir a hacerlo, creo. Pero ¿a dónde vais? Está loco a salir, video. Aquí, maestro, conmigo, a la tu derecha. Ahí se atascó en la puerta, pobre. Mandos por defecto deberían de venir con palancas, mandos de play y tal. La gente debería empezar a acostumbrarse a jugar con mandos, con palancas. Al final no, porque está OP el título del video. Video que ya lo publicó, pues, la segunda semana de... ¿Aquí no refuerza a nadie o qué? De octubre. ¿Me lo ha dicho Tito? Ahora lo vemos, Tito. ¿Qué te quiero? ¿Por qué han abierto esto tanto? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué está ocurriendo? ¡Eh, Melusi, ¿dónde? ¿Picnic? ¿Sí, no? ¡Hostia, adentro de piano! Bueno, ¿quién está ahí detrás que nos está puseando? Yo. Pero es abandona. Ah. Muerto uno en los juegos. Baños. Baños, baños. Sun, eight, five, yellow. ¿Puerta de A? Dentro de A los dos. Puerta de A. So they can not hit the camp, you know. Ah, bueno, es el David de Saruni, que no lo he visto. ¿Qué quieres de mí? Abrir esa hatch. ¿Qué quieres de mí, Dribon? Desde el culatazo está el clip. Bueno, está bien. O sea, quería desde que se entra, ¿no? Para que se vea que es desde el minuto cero. Pero bueno, está bien, ahora la veo. Si no, luego lo repaso yo, no te preocupes. Gracias, gracias. Se hace trabajo, creo. Dicharan de nuevo rápido. ¿Qué tal pixel, bro? Me cago en la puta de oros. Venga, no. Joder, mira que ha tenido tiempo de reacción. Es un desastre eso, eh. Estaba siendo todo una maravilla este rank, pero hasta que era para solos. Para que la nación del fuego te cobre. En la derecha hay un jambo. Enlace. Dos, uno en rappel. De rappel se le mata desde el garaje, fácil, pero bueno. Me podéis curar, eh. Si venís rápido. ¿You can heal? Estoy muy lejos, estoy en ping. Va, va, la Libby. En ping, en ping, en ping, en ping. Muere la Libby también. Fuck. ¿Por qué alguien se ha colado aquí? Otro va a cantar, David. Vale, uno ha tumbado. Vale, muerto. Otro ha tumbado, ha tumbado los dos. Está tumbado ahí fuera. Lo va a rematar. No, no lo puede rematar. Está tumbado ahí detrás de esa nevera. Vale, mereció la pena. Ha entrado por amarillas. Sí, está teñado. El vuestro, chicos, este. A ver. ¿Va para bathroom? No. No, no va bathroom. Va el otro. Está ahí holdeando. Se mete a... Va a romper la camp. Lo marcan a mali. No. Da igual. Tengo yo. Check, yellow, check, yellow. No. Hostia, me he hecho. Joder. Decirle al Pau que mira ese yellow. Nah, este le da gana, es Warden. Aunque el otro mete unos viajes. Yo a Warden. No se lo recuerdo porque me conozco los weeks. Eh, no, no, no. Me hay, me hay. Door, door, door. Joder, el back. Vaya ronda se ha hecho, tío. Con el Karmes. Tío, me he despistado por tenerle que decir al pavo que mire yellow. Hay un drone ahí debajo de esa mesa. Si podéis quitarlo. Voy a hacer respawn. Dejadme oír. Silencio. Bueno, uno por otro. Vamos a hacer post-work. ¿Qué tal la brecha? Un escudo, ¿no? Dejadme oír. Dejadme oír me estás roniendo abajo. Bueno. Vale, voy chilling. Terminando de abrir la brecha. Pero se han gastado ya todo el A's. Vale, tenemos los Kapcams a nuestro favor ahora. David está abajo. Ok. No hay mega Kams, que no me fío del Grin. Ok, bro. Check Kams. Al menos un Shark. Bueno. Es que el push es brecha a garaje, ¿no? Totalmente. Sí. Joder, guiri. Vaya menios está dando por ahí. Yana, abajo. Yana below. El otro está en Rapper en la brecha. Abajo tuyo, Sean John. Yana below en Brash. Hostia, casi nos mata a los dos con una granada y vertical, tío. Ha dejado hacer Rapper. Vuelvo a hacer Rapper. Me tiene muy pillado, ¿no? Sí. No, pero... No puedo, me puede ir a la ansia. Es que él me ve muchísimo, tío, con lo del brillo. Y ahora el Frost está muy low. Sí, pero el Maestro está abajo y tiene que entrar bauteando el pavo. Tiene Capcans también si va desde eléctrico. Se muere. No, maestro se lo ha escurriado. Se muere, se muere. Se ve todo menos justamente el pixel luego el que entra, tío. Suele pasar ahí. Esos Capcans se los comen. Always que posean por ahí. Y como Gingos. Y Marfa, no te preocupes. Gingos. No te preocupes. 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 ¡Suscríbete al canal!